de supuesta negligencia médica y maltrato en el hospital regional de Coronel Oviedo. Estamos en línea con el viceministro, el doctor Miguel Olmedo. Gracias por atendernos, viceministro. Te saluda Cristian Vianciotto desde Oviedo Press Multimedios Radio Mundo Sol. Buen día, Cristian, hola, bien. Bueno, doctor, gracias por atendernos, este, tal vez no te acuerdes de mí, pero hemos ya compartido alguna charla interesante cuando era intendente y y siempre recuerdo esa charla, así que te te agradezco hoy por la oportunidad de dar de darme de charlar de nuevo contigo. Este caso de denuncia de supuesta negligencia médica registrado ayer en Coronel Oviedo con autorización ya de un fiscal para hacer autopsia del cuerpo, doctor, ¿Cuál es el protocolo que se debe manejar desde el Ministerio de Salud Pública cuando surgen esta este tipo de inconveniente? Justamente Cristian, ayer estaba conversando con la directora regional y hoy a la mañana ya se va un equipo del Ministerio para para un informe y también si ya hay una denuncia judicial ya seguramente el fiscal que agarra el caso va a pedir todo el informe correspondiente y nosotros como el Ministerio de Salud tenemos que emplear todos los informes que nos tiene un fiscal interviniente. Entiendo. El equipo que va a venir del Ministerio de Salud, doctor, es un equipo que va a auditar lo que ocurrió o es relevamiento de informe? Es un informe de hay un equipo de muerte materna en todos los todos los casos de muerte materna ocurrido en el Ministerio de Salud. Hay un equipo que investiga y ve el caso correspondiente. Doctor, ¿y cuál es la primera información que desde el Ministerio ustedes manejan con relación a este caso? Y como te mencioné, yo hablé con la doctora, es una mujer de 25 años, un equipo que tuvo dos partos normales anteriores. Este último, este último embarazo, a término, se fue a una cesárea y tuvo una ruptura uterina, según me refiere la directora regional, se fue a terapia, después de, después de la ruptura uterina, hizo una eterectomía, se fue a terapia y cinco años, cinco horas después, ocurrió el fallecimiento de esta paciente. Entonces, tiene que, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, está en eso, si ahora las familias hacen la denuncia judicial correspondiente, seguramente vamos a saber la causa real, lo que fue lo que pasó. Viceministro, y eso que nos acabas de decir, ¿se evaluará para saber lo que pasó? A priori, estimo, ¿hay un informe o una certificación médica donde se consigna la causa de muerte o aún no? Sí, según me refiere la directora regional, la causa de muerte fue shock hipovolémico. Hemorragia. Sí, señor. Por una, por una perforación, por alguna cuestión externa. Por la ruptura uterina. Y, como eso, vamos a corroborar con la investigación y también con el equipo que está seguramente a poder llegar en el hospital de Oviedo para recomendar todos los datos para cuál fue lo que, cuál fue la causa real, ¿verdad? ¿Quién encabeza ese equipo, doctor, que él está ligando a Oviedo? Es un equipo que conforma un médico asesor del Viceministro de Atención Federal, dos médicos también de redes y servicios, está también una representante de la dirección de obstetricia, también un abogado y eso es él conforme al equipo. Entiendo. Doctor, independientemente de la investigación técnica, médica que se va a realizar, aquí la denuncia adhesiva a la supuesta negligencia médica es el maltrato. Y esto voy a abordarlo con usted, doctor, porque yo sé que hay una disposición, una política que el Ministerio de Salud Pública en este actual y nuevo gobierno tiene como una regla básica y fundamental que es la buena atención al usuario de salud. En Coronel Oviedo es recurrente la denuncia de maltrato. Este señor, Aldo Godoy, esposo de la mujer fallecida, era echado, literal, era echado de los pasillos del hospital cuando intentaba conocer la situación de salud de su esposa. Es más, ayer cuando hacía la denuncia pública de lo que ha ocurrido, le daba más acentuación al trato que recibía por parte de los médicos y enfermeros, doctor, y creo que esto es una cuestión que hay que revisar de manera profunda porque genera hasta miedo ir a un lugar donde se te maltrate cuando te vas buscando bienestar y salud. Sí, la bajada en línea del Ministerio de Salud por el Presidente de la República, por la señora María Teresa Abraham, es la empatía y la cordialidad y la buena atención con calidad y calidez en nuestro servicio de salud. Lo importante también, Cristian, que cuando ocurre que un personal de salud le maltrata o no hace bien su trabajo, las denuncias sean con nombres y apellidos para que nosotros también podamos actuar sobre esas denuncias, actuar sobre esos recursos humanos que no le atiende bien o que no tiene una buena atención. Entonces, el paciente y los familiares para poder nosotros actuar, ¿verdad? Reconocer con nombre y apellido los recursos humanos que no está haciendo bien su trabajo, digamos. Entiendo, doctor, y creo que es una disposición bastante importante, pero quisiera yo trasladar el marco de circunstancia en un hospital. Se te está muriendo tu esposa, te maltratan, te echan, y es muy difícil que esa persona se atreva a volver siquiera a preguntarle el nombre al médico, a la enfermera que le pregunta. Yo creo, personalmente, doctor, que si hay una denuncia pública, recurso humano del hospital tiene que ver quién estaba en ese momento de turno atendiendo ese caso y allí tomar una especie de investigación, de oficio, porque el pobre tipo, encima que se le muere la esposa, se le está tratando mal, muy difícil es que le diga ¡Ey, doctora, ¿cuál es tu nombre? Y muy difícil también que le dé el nombre. Sí, claro, tenemos razón también de ese aspecto, pero como te dije, es importante también, no solamente en este caso, o si hay otro caso, como estabas mencionando, que la gente haga las denuncias correspondientes porque me está refiriendo que no solamente este es el primer caso de la mala atención y de nuestro personal médico o de nuestro personal de enfermería, ¿verdad? Generalmente también los médicos tienen su carnet, tienen su chaqueta, el nombre o el apellido de cada profesional de salud, ¿verdad? Entonces, no en este caso, digamos, pero si hay otro caso para que la denuncia sea seria también y nosotros también podamos actuar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, doctor. Y en este caso, los que trabajamos en medio de comunicación solemos tener un papel un poco fundamental en la denuncia pública. Ayer queríamos nosotros hacerle una entrevista al director del Hospital Regional de Coronel Oviedo, doctor Carlos Vera, para conocer detalles y para por lo menos conocer el cuadro de personal que atendió este caso. Y nos refería a él que recibió la orden superior de la doctora Lorena Ocampos, directora de la quinta región sanitaria, de que nadie hable con los medios de comunicación. Es decir, él siendo director del hospital regional, un hospital de referencia en el Paraguay, no tenía autonomía para hablar con los medios de comunicación porque hay una orden superior de silencio, viceministro. Eso es muy preocupante. Justamente yo hablé con la doctora Lorena y le comenté eso, si se ocurrió esto que me están mencionando y me dijo que no, que ella justamente dio una entrevista con la gente de otra empresa del periodismo, cuando en este caso a ese color me estaba refiriendo. La vocería justamente a través de la prensa central del Ministerio de Salud es generalmente que le da el director de cada hospital o cada establecimiento y las cifras regionales en este caso. También, doctor, hay algo que en esto se instala y tampoco quiero inducir a una suerte de prejuzgar lo que en una terminología jurídica podríamos decir como prevaricato, ¿verdad? Pero hay una cuestión también que penosamente habrá hechos anteriores o similares en donde quizá la denuncia sea atendible, entendible y hasta haya un grado de certeza real de una negligencia. ¿Cómo los habrá, tal vez, denuncias que no pasen de la presunción? Y voy a lo siguiente, la garantía que tiene el ciudadano de que su denuncia va a ser bien conducida, encaminada objetivamente. Y lo digo esto por aquello de la famosa defensa corporativa existente, supuestamente, entre el gremio de la medicina en nuestro país. ¿Y cuál es la garantía que se le da a esta pobre familia de que se va a encaminar una investigación objetiva y ecuánime, viceministro? Y ya está, Cristian, eso ya en el campo de la parte judicial, si la familia ya presentó una denuncia en la fiscalía, seguramente va a tener su abogado, también seguramente va a tener sus peritos también, médicos también, que va a trabajar con la fiscalía, entonces yo creo que ya eso ya está en el campo judicial. Nosotros como ministerio vamos a poner a disposición todos los documentos correspondientes que pide la fiscalía, entonces, de ahora en más, eso va a ser nuestro compromiso con la gente de la fiscalía en la parte judicial, ¿verdad? ¿En este y en cualquier caso que se presente en la República? Así mismo, así es. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo y honestamente te hago llegar un reclamo de mucha gente que acude a los medios de comunicación y el trato es muy deplorable según las denuncias y creo que hay que tomarlo eso. Vamos a estar por ahí, Cristian, próximamente. Vamos a estar ahí en sitio para ver cómo es el trato con los pacientes, cómo se está trabajando. Me comprometo que yo mismo voy a estar por ahí en sitio para ver la situación del caso. Llegar ahí de forma de sorpresa para finalizar a nadie, para ver la situación del caso. Doctor Miguel Olmedo, te mando un abrazo, gracias por atenderme siempre. Un abrazo, un abrazo. Miguel Olmedo, viceministro.